Quiero decirte que en muchos pueblos de México, sobre todo en el sur de México, y en los pueblos indígenas como el pueblo Yaqui, el pueblo Mayo, como otros grupos, las celebraciones casi siempre se manejan en el mismo sentido y con la misma historia y con la misma estructura. Pero sin embargo, ha variado mucho. Por ejemplo, Sinaloa es un caso muy característico. Nosotros cuando celebrábamos el Día de Muertos lo hacíamos de la siguiente manera. Poníamos una repisita en la pared o una mesita en la pared, poníamos un santo, una virgen o lo que nosotros quisiéramos, poníamos una veladora, poníamos un ramito de flores y poníamos la imagen de nuestro ser querido. Y ahí le poníamos un que otro platito de comida, cualquier cosita, pero de esa manera lo celebrábamos en nuestra casa y de esa manera hacíamos nuestros altares. Pero ¿qué es lo que pasa? De pronto Sinaloa se ve envuelto en la presencia de mucha gente del sur que vienen a las diferentes tareas y diferentes trabajos a Sinaloa, por ejemplo, como son los campos agrícolas, los pescadores, los productores, etc. Y empieza a venir mucha gente del sur, Veracruz, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Tabasco y todos esos pueblos. Y entonces cuando les toca estar en nuestra celebración de Día de Muertos, empiezan a construir cosas diferentes, hacer tamales especiales, hacer bebidas especiales, hacer de este, no sé, por ejemplo, el champurrado que no lo conocíamos, el chocolatito que de alguna manera llegaba pero que no era muy normal para nosotros. El de este, el atole de pinoles era muy tradicional pero la mayoría de los atoles no lo conocíamos y mucha comida del sur no la conocíamos. No conocíamos la flor de cempasúchil y poco a poco viene llegando y entonces empezamos a evolucionar.